Aquí está este equipo de chicos. Re asco también. Cuántas alegrías en toda la eliminatoria y también en el mundial. No nos olvidamos de ninguna. Se acaba el partido. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, por supuesto, día de lo que es el postpartido de lo que es el postmundial, en este caso, para Ecuador. Ya saben que hay un jugador que para mí fue figura en lo que fueron las eliminatorias, que fue figura también en lo previo al mundial, en ese paso previo mundialista. Y también en el mundial fue uno de los motorcitos, fue una de las figuras de ese mediocampo y estoy hablando del gran Moisés Caicedo. En este caso vamos a hacer ese análisis que nos quedó pendiente después de aquella eliminación de Ecuador en la que no pudimos aprovechar al 100%. Lo siento, creo yo, que ahora mismo, cuando los ánimos están más calmos, más tranquilos todos, ya no están con las pulsaciones a mil, es momento de hacer un balance. Es momento de también poder ver todo lo que se logró en este mundial, más allá de no haber podido llegar a esos octavos de final, que era el objetivo que tenía en mente esta selección a medida que fue pasando la fase de grupos. Pero sepan que de todo se aprende, eso tengan lo más que claro. Y fue el comienzo este, este fue el primer mundial de esta camada de jugadores, de esta camada de chicos que ni siquiera tenían la obligación de clasificar a este mundial porque eran la selección más joven de las eliminatorias sudamericanas y terminaron clasificando igual. Por supuesto lo vamos a estar siguiendo de cerca. Y para todo aquel que quiera un video especial del mundial de Moisés Caicedo, o mejor dicho del mundial de Ecuador también puede ser, podemos hacer varios videos en el canal de historias, rompa likes este video. Si este video llega a más de 2000 likes, inmediatamente me pongo a hacer el guión del mundial de Moisés Caicedo y el mundial de Ecuador también. Así que nada, simplemente les digo eso. Y ahora sí, si les parece, miren, vamos a poner los auriculares después de mucho tiempo. Hace mucho que no, en el canal no reaccionamos a algo con audio, la verdad. Creo que fue desde el primer partido contra Qatar, de Ecuador contra Qatar, que no hacemos nada de esto. A ver, vamos a ver, el primero es un video de pelotazo de Ecuador, son dos videos de pelotazo de Ecuador y otro de Fútbol 7 Sport. Así que para el que lo quiera ir a visitar, puede ir a visitar esos dos canales. Vamos a darle play. No lo quieren dejar solo Moisés Caicedo. Este es Recondo, periodista argentino. Ahí lo están viendo. Que es la nueva gran figura del fútbol ecuatoriano. Prepárense para emocionarse, eh. Ya se lo digo. Que se desvanezca, parecía que con las lágrimas y la angustia. Sí, sí, estaba destruido, pobre Moï. El niño Moï, un animal, niño Moï. Y por eso lo sujetaban entre dos para poder acompañarlo en la jornada. Qué injusto que es el fútbol, es muy injusto. El lamento de los ecuatorianos, el aplauso igualmente por la muy buena imagen. Sí, se lo merecía el aplauso. Este ciclo de Gustavo Alfaro en estos cuatro años. Ahí está Gonzalito también, otro que... Que es un crack y que tiene mucho futuro. Sí, hincapié de 20 años, Caicedo 21. Hincapié. Chicos que jugaron el primero de... Encima te pone esa musiquita, te querés morir. Porque pensemos que a partir del próximo mundial van 48 acá. Se pone la piel de gallina. Y esta es la doble cara del deporte. Xenosiaín es este. Ariel Xenosiaín. Gruesito abrazando a plata. Elumina con solo un tiempo en flojo nivel. Eso fue Ecuador en el Mundial. El primero de hoy... Sí. Miren lo que es el desconsuelo. Contagia, el desconsuelo. De los jugadores ecuatorianos que aquí llegaron con dos gustados. El empate y la victoria... El día que terminó el partido, no lo podía creer. Estaba muy triste. Solo un tiempo en flojo nivel. El segundo de hoy... Ya creo que fuera de contexto. Hay que analizarlo más que nada desde el apuro de la tensión. Otro que jugó un gran mundial. Sentir que empezaba a quedar afuera. Sí. Dominante contra Qatar. Un justo vencedor. Superior a Países Bajos. Merecedor de elogios de Luis Van Gaal y de Edgar Davids. Jugó mal el primer tiempo. Senegal fue superior. Fue por más. Tuvo figuras. Tuvo jugadores que inquietaron en ataque. Países Bajos lo... Val. El cuerpo técnico, dijo. Hizo un excelente partido. Mereció ganar Ecuador ese partido. Y quizás se lo ganaba hacer otra cosa. Pero bueno. Consiguió Moisés Caicedo. El que es presente y el que es futuro de Ecuador. El que ya está en el Brighton. Se ha metido un gol, Moï. Qué lindo eso. Se lo merecía, Moï. Gustavo Alfaro y su Ecuador quedan afuera. Pero Alfaro ha... Ganado en este Mundial. Sí. A levantar la cabeza. Claro, claro que sí. Ha recogido elogios Ecuador. Y Alfaro sobre todo. Sí, ni hablar eso. Del subsuelo del fútbol argentino. En el partido frente a Países Bajos. El comienzo del grupo también. Ganándole a Qatar. A la prensa chilena ahora. Sí. Lo dijimos acá en el análisis. Sí, una lástima. Fue injusto. Fue muy injusto. Pero saben que el fútbol no se trata de merecimiento. Mirá la moya, Piero. Piero, es Piero, ¿no? No sé por qué me suena que es Jeremy. Y se prepara para las clasificatorias sudamericanas. Aquí está este equipo de chicos. Re asco también. Cuántas alegrías en toda la eliminatoria y también en el Mundial. No nos olvidamos de ninguna. Bueno, ya viene de la china acá. Se acaba el partido. A levantarse, tricolores. A levantarse. Dejaron todo. Me da la calofrío. El alma, por supuesto, acá. Qué buena transmisión. Seguramente más de una lágrima compartida. Es algo que acaba la historia. Que merecíamos un poquito más. Que estuvimos cerca de los octavos. Ahí nomás estuvo. Ahí nomás estuvo. A un gol estuvo. A los jóvenes. A los no tan jóvenes. Se mató por un peral de mierda. Eso es lo que. Nos hemos quedado con las manos vacías. Pero otra vez. Con los recuerdos intensos. Todo lo que nos hicieron gritar estos muchachos ecuatorianos. Talentosísimos. Que seguirán creciendo. Que seguirán soñando. Y nosotros. Con ellos. Ecuador ha caído frente a Senegal. Ecuador. Y quedaron fuera. El Mundial de Qatar. Y ahora nos ponemos. A pensar. De ilusionarnos. En el siguiente. La Copa América primero. Esto es lo increíble que tiene el fútbol. Esto es lo increíble que tiene el deporte. El equipo que probablemente mejores pasajes futbolísticos tuvo en el grupo. Se tiene que volver a casa. Es verdad. Fue el superior de todos. La gente se pone de pie. Fue el mejor de los tres. Muchos hinchas locales. Muchos hinchas con otras camisetas de selección. No hay claridades. Los argentinos. Mexicanos. Primer tiempo contra Holanda. Apagado. Aplaudiendo de pie al equipo ecuatoriano. Una parte de ese primer tiempo. Y el primer tiempo después contra... Tranquilo. Para que no mucha esto. Pervis. Tranquilo. Moisés. Piero. Va a haber revancha. Lo que ustedes hicieron el día de hoy es sembrar probablemente la mejor de las semillas que una generación de futbolistas ecuatorianos pueda dejar en un campeonato del mundo. No lo quieren dejar solo Moisés. Coincido completamente. Van a tener revancha. Eso no tengan dudas sudamericanos. La revancha en el fútbol siempre está. Y más temprano que tarde. Eso también. Van a tener otro mundial más. Es más, en el 2026, al mundial de 2026, probablemente sea más fácil clasificar. Porque va a haber un cupo y medio más o una cosa así creo que había escuchado. Cuando sepamos más la información oficial vamos a traer un video. Pero sepan que estos chicos van a dar mucho. Y ya, ahí sí, el mundial que viene hay que aspirar a clasificar en ese octavo de final. Y después ver para qué está hecho Ecuador. Está claro que, no sé si va a ser Alfaro el técnico. Me parece que pica en punta un ex entrenador de Independiente del Valle. No quiero tirar nada todavía porque no tengo la información oficial. Así que, ni bien tenga información, vamos a hacer un video especial acá en el canal. Pero bueno, ahora quiero que vean la promesa que cumplió Moisés Caicedo. Que marcó un gol en el mundial. Que lo había prometido. Así que vamos a ver este video también que es de pelotazo Ecuador. Te ponen la música. Esa me destroza. Les juro que tengo ganas de ponerme a llorar. Ecuador que terminaron el día de ayer del mundial de Qatar 2022. La tricolor no pudo ante su similar de Senegal en la última fecha del grupo A. Una lástima eso. En redes sociales hicieron virales la reacción de los jugadores ecuatorianos. Está el directo en el canal. Está la reacción también. Nosotros confiábamos mucho. Creíamos que se iba a dar. Pero bueno, una lástima en el gol ese. En la derrota logró cumplir la promesa a su novia Paola Salazar. A su novia le prometió. Y Caicedo son novios desde la adolescencia. Es por eso que ella lo ha acompañado todo el mundial apoyando... Qué grande, me pone contento. Antes del partido, Moï le había dicho a su amor que estaba seguro que iba a marcar un gol. Me jodes. Este presagio se hizo realidad al lograrlo al minuto 67. Cuando Ecuador empataba temporalmente el partido con gol de Moisés. Está tocado por la varita, Moï. El niño publicó en su cuenta de Instagram una captura de un mensaje de Moisés, seguida de un mensaje para su amor... Qué grande. Lo cumpliste. Campeón, te amo. Orgullosa de usted siempre. Vamos. El niño Moï se convertía en el más joven en marcar un gol por Ecuador en los mundiales. Dejando en alto el nombre de Ecuador con un gran mundial. Qué lástima, loco. Ese gol... Después llega el gol en contra, como les digo... ¿Por qué les digo gol en contra? Porque la tira a Enner y después termina cayendo justo en Coulibaly. Coulibaly la cuelga a un ángulo. Hoy dio lástima a Coulibaly frente a Inglaterra. Y creo que Ecuador hubiera hecho un papel más digno que Senegal. Pero bueno, no importa. Y vamos a ver cómo lo recibió. Dicho todo esto, este análisis que vimos, esta reacción a la editorial de lo que fue diciendo la prensa. Y también el mundial de Moï. En este caso lo recibieron en su tierra natal. Que para el que quiera conocer la historia en el primer comentario fijado va a tener la historia de Moisés Caicedo para ir a disfrutarla. Bueno, en este caso lo recibió de esta manera. Vamos a darle play. Fútbol 7 esporte este video. Fútbol 7 esporte. Haciendo jueguito. Siempre con la manita así, me encanta. La manita derecha siempre la tiene así como corre. Qué grande Moï. Qué humildad, loco. Eso es lo que más me gusta de esta selección. Toda la selección en general tiene mucha humildad. No se olvidan de sus raíces. Mirá, sacó fotos con todo el mundo. Firma. No tiene problema de hacer cualquier cosa. Mirá, hay uno con la remera argentina ahí. Un chico con la remera argentina. Qué lindo. Qué lindo ver esto. Pero bueno, nada. En fin, acá le dieron una especie de reconocimiento en su pueblo, en su tierra, por lo que hizo en el mundial, por haber participado en un mundial. Ustedes, yo creo que tomemos dimensión de eso. Juega un mundial, Moisés Caicedo. Jugar un mundial es algo que no cualquiera puede lograr. Y estos chicos lo han logrado y lo han cumplido. Y creo que van a lograr otro mundial más. Así que quédense tranquilos. Esta selección tiene muchos párrafos, muchas historias y muchos episodios por seguir escribiendo. Que lo vamos a ir repasando acá en la pantalla de Suda. Lo vamos a ir viviendo juntos. Y qué lindo ser contemporáneo a esta generación de jugadores de Ecuador. Que le va a abrir las puertas a Ecuador al mundo. Y en el nivel futbolístico, obviamente, estoy hablando. Y también, no tengo dudas, que le va a dar muchas alegrías al pueblo ecuatoriano que las necesita también. Así que, nada. Simplemente dejamos por acá el video. Como les dije, el que quiera conocer el camino de Moisés Caicedo en este mundial. Como así también el camino de Ecuador en este mundial. Rompa likes este video. Se suscribe también al canal. Activa la campanita. Y ahí en el primer comentario fijado les voy a dejar la historia de Moisés Caicedo. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.